Doctor, gracias por venir. Miren, yo soy Zenga, la mamá de Ana, y él es Marcos, el esposo, y ella es María. Bueno, María ya la conoció. Venga, 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 por aquí. Dios te salve María, gracias. Señor es contigo, bendito. Dios te salve María, gracias. Señor es contigo, bendito. Ana, vamos. No tienes que ayudarnos, Ana. Vamos. Vamos, Ana, con fuerza. Eso, Ana. Vamos, Ana, vamos. Parece que es marrón. ¿Cómo que parece que es marrón? El niño nació con una condición física que en términos médicos se le conoce como micropene. El asunto es que hay que tomar una decisión rápidamente. La mayoría de los tratamientos son largos, son costosos y generalmente han fracasado. Pero tiene que haber algo, doctor. Bueno, hay un procedimiento no muy bien visto por la comunidad médica. ¿Un injerto? No es propiamente un trasplante de órganos. Entonces... Estaríamos hablando de reasignación sexual. ¿Qué es eso? Cambio de sexo. No, no voy a convertir a mi hijo en una niña, ¿me entiende, doctor? No, no voy a convertir a mi hijo en una niña. Ok, pues voy a convertir a mi hijo en una niña. ¡Gracias! ¡Gracias!